Hola, mi nombre es Cindy y soy sobreviviente de violencia doméstica. En enero del 2022, mi shelter local me refirió a Women's Voice Network. En aquel tiempo, yo quería hacer un curso de social media marketing porque a mí me encanta lo que es Instagram, Facebook, y no tenía el poder económico para costeármelo. Pero, afortunadamente, a través de Women's Voice Network, pude hacer un curso de introducción a social media marketing, el cual hoy no solamente me ha ayudado con mis propias redes sociales, pero también puedo trabajar con otras personas ayudándolos en sus redes sociales. Para mí, Women's Voice Network ha sido una bendición, ya que cuando tú sales de una situación traumática, en mi caso violencia doméstica, no es fácil tener un norte hacia donde te vas a dirigir luego de ahí. Y siento que Women's Voice Network me ha dado la oportunidad de buscar cosas que me gustan y incorporarme en el mundo laboral.